Yo te cantaré Yo te alabaré No temeré porque tú estás aquí Tú eres el Rey Mi Salvador Yo confiaré porque tu amor es el mejor Yo te clamaré Solo escúchame En compasión y solo respóndeme Bendito Dios Gracias te doy Porque estás conmigo y escuchas mi oración Mi Rey Mi Dios Me llevo en mi corazón Mi protección Mi adoración Bendito sea Señor Mi Rey Mi Dios Te llevo en mi corazón Mi protección Mi adoración Bendito sea Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esco Mi flour Mi Señor lléname y guíame Líbrame el camino y no me dejes caer Yo te alabaré, solo escúchame Ten compasión y solo respóndeme Mi Rey, mi Dios, te llevo en mi corazón Mi protección, mi adoración, bendito seas Señor Mi Rey, mi Dios, te llevo en mi corazón Mi protección, mi adoración, bendito seas Señor Mi Rey, mi Dios, te llevo en mi corazón